Sola fiesta Sola fiesta Como dice mi mano pa' arriba con el mundo Sola fiesta Ahí nomás que llevo el tren Sola fiesta Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está el bus? ¿Cómo está el bus? Yo no vale francés, yo no vale chino Pero con mi saludo te voy a dar ¿Qué tal? ¿Cómo está el bus? ¿Cómo está el bus? No te pierdas la oportunidad De bailar con los mamás ¿Qué tal? ¿Cómo está el bus? ¿Cómo está el bus? ¿Cómo está el bus? ¿Cómo está el bus? Uno de los ovecitos sí, mamá Tú los hagas un poquito así ya no lo verás ¿Qué tal? ¿Cómo está el bus? ¿Cómo está el bus? ¿Cómo está el bus? ¿Cómo está el bus? Si no hubieras venido, te lo hubieras perdido Mañana te va a pensar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está el bus? Es por nacer a Hallow Yuru Y cuenta la leyenda Que eran 15 morritos Que llegaron una noche Para hacerte guaracha No haremos a mi vida ¿Qué? No Los mares me dan así Pero nunca soñé Estar en los baños Y mucho menos cantando ¡Vaya! 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 ¿Quieres que te digas la verdad? Yo nunca había visto a los Bambam en vivo en mi vida. Yo sabía que los Bambam era la orquesta más grande. Los Bambam, imagínate tú. Imagínate qué opinión voy a tener de ellos. Con la vida son maravillosos. Si a Cuba le gustan los Bambam. A todo el mundo le gustan los Bambam. Personas como esa. Fomel, Pedrito, Changuito, Pupi. Esa gente eran personajes de la música de respeto. De respeto grande. Y yo cuando los vi en vivo en un avión juntos viajando en el aeropuerto. Nos íbamos. La gente de Moncada estábamos así. Comentábamos. Sí, cajeron. Nosotros íbamos juntos con ellos. Míralos ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo veía a Pedrito así. Lo miraba. Y decía. ¿Quién pudiera ser? ¿Entiendes? Si yo pudiera ser ustedes. ¿No? Yo pensaba por dentro, ¿no? Uno busca lleno de esperanza. El camino con los sueños. Prometieron a sus ansias. Si no trajiste tus lentes oscuros. Seguro. Eh. No vas a ver amanecer. Y no verás el final. Esto es que. Qué pena. Revisa. ¿Qué? Revisa pronto en tu bolsa. Andaré a la búsqueda. Ponte tus lentes oscuros. Si no pares de bailar. Hasta ver amanecer. Si no los trajiste hoy. Mañana te esperaré. Ahora baila y olvida. Todas tus penas. Diviértete. Que tú bailas. otra vez. El matrimonio. Muy sorprendente. Pero bueno, si algún día tengo que irme a los Bambam, no me voy a morir por eso. Desde chiquito siempre me gustó la música. Y sueño con la música, y a todas horas pienso en música, es música. A todas horas. En todo momento. Hay que darme candela para irme de aquí. Me ha marcado pauta, me ha marcado mito, a seguir. Bambam soy y seguiré siendo Bambam. Aunque no soy de los Bambam. Si volviera a nacer, volviera a tener los Bambam. Sabes que la lucha espera es mucha, para Luchi se desangrará, por la fe que lo empecina. Busca bien, quizás se te olvidaron más, entonces la noche de ayer. Casi no lo trajiste, mami, mira, lo siento por ti, en todo el mundo sabe que te lo hace. Ponte tus letes oscuros, pero póntelo ya, para que nada no van a pasar. Pa' la Covid conmigo bailando a esta fuera. De notarte esta väl. Todos bajes con ese che, 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 che. Mami, coge tu ramo, cada rentreja, che, 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 che. Cheque, che, che go, che.. che, 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 che. Che, 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 che. Y como ahí se la gana, y todo el mundo de pie Todo en el Paranuelo, revísate Que todo se puede bailar con dos, se puede bailar con tres Que venga bailando, venga gozando Como se goza con los papas, nena Venga bailando, venga gozando Como se goza con los papas, nena Venga bailando, venga gozando Ahí nada más, la buena Sí La palabra exacta que me dijo, el papá me dijo, estudia abajo, que con el pavo vas a comer donde quieras. Nos vamos a quedar sin poder tomar. Bueno, ya me importa el pollo, porque ya me falta la mano. No, yo soy el chino que trabaja. El pavo bolear. Lo que pasa es que tú quedas bolear. ¿Cuándo acá no cocina? Bueno, ya voy a comer, ya. ¿Ve a comer y después seguimos? Sí, padre. No, ya estoy mirando la careta que tiene. Lo que en realidad hemos tenido una gran suerte de tener un director y arreglista y compositor como Juan Formel. Así que es un orgullo estar con los bandas. Y con Juan Formel, que es una bella persona y un humano muy lindo. Oiga, pero, ¿sabes lo que me pasó? Que tú no adivinas quién quiere que yo ande en su quieta. Dime adivinas y yo le he dejado a la gente que adivinar. Juan Formel con los bandas. Y me decían, ¡ah, no! Yo le hacía el cuento para que se rilleran. Saludos, bandas. 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 Huez en el bella. Lisboa. Esa es lo que te asegura ser director. Porque la orquesta existe. platforms que yo di esas formas, damas, incluso para que en sus habitaciones no existieran. Me gusta mucho su persona, él mejor cree conm можно, y la música de ellos. y yo soy un gran admirador de los bambangos, me hacen muy feliz a mí. Para coger tu periódico rebelde, el periódico rebelde. Si está en Aguán Fomber, le hice publicidad, mi admirador de mí. En agosto, en agosto, vamos a hacer la bobería. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, 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 vamos. ¿No tú no te vas a prender eso? En cama, en cama, libre, libre, rapel, libre. No, señor, que yo me acuerdo. Si tú quieres algo erótico, venga mi cuba y te acabalo. Y ahí, de erótico viene con termómetro. Detrás del erótico viene el termómetro. Que se rompen los termómetros. Que se rompen los termómetros. ¿Pero de eso? Ya, ya, chicos. Ya, ya. ¡Vamos! Anda, deja la boba, anda. 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 Que se rompen los termómetros. De aquí vienen los termómetros. ¿Sabes, por su parte? Debido de ese román. Contr danno 8 compas, entre. Yo entro yo. Ayer no tenía el dorado, o hay que completar el paso. De un baile que es la nana. Ahí caían las cuentas. Entonces son 16 compasos. Son 16, caballero. Son 16, esos ratos son 12. Ayer, ayer, ayer. Ayer, ayer, ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Yo iba a entrar, pero me dice, ¡eh! Los Chantitos se emocionaron. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Eh! 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 pero también ellos abren la carta por mi gitana con el futuro donde si ellos vienen con un futuro mejor no El Baila Manolo Nosotros simplemente lo que tratamos es que la gente joven que entre sea una gente que entienda lo que aquí se viene haciendo hace muchos años. La acepto como integrante antiguo y como integrante que quiero lo mejor para esta orquesta. Yo entro casualmente en una orquesta que se llama la Orquesta Revés. Y de momento empecé a cambiarle todo a aquella orquesta. Le metí una guitarra lenta y empecé a cambiarlo todo cambiando. Y di con algo raro. Y me fui, yo me fui. Y hice los Bambam en el año 68. Y eso pues revolucionó la música popular. Desde luego habio muchos cambios. Pero la orquesta sigue siendo Bambam. Que es un sello. Al irme yo de la orquesta. Entró. Otro sello. Que es mi sello. Es el hijo de Samuelito. Samuelito. ¿Qué tiene con tu pelo? Con un chal. Ahí tiene que ponchar. Yo no sabía que se ponchaba. No había más venido nada. Para, para, para. Esto ha sido de un chal. Esto sí es de la orquesta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Después que hemos fui a la orquesta, Juan quería que yo le asesorara. Yo lo estuve asesorando. Y Samuel, no hacía caso. Samuel, yo, como aquel que hice, yo lo cargué. ¿No entiendes? Es chiquitico ahí junto con él. Y Samuel me asesoraba y me decía, No, sí, ya. Mira, Samuel, esto aquí, esto sí. Para mí es el trabajo más difícil que puede haber tenido un sustituto percusionista en la historia de la música de Cuba. Si tú tuvieras a Shanghito no era fácil. ¡Samuel! ¡El Estelar! ¡Rompela, baila! ¡Rompela, baila! ¡Rompela, baila! ¡Rompela, baila! ¡Rompela, baila, baila! Gracias por ver el video ¡Se lo gano, se lo gano! Yo no tengo igual a Changuito, yo respeté patrones que él hizo, pero era muy importante para mí crear un estilo. Changuito es un genio de la música, es un tipo que quizá tenga menos tecnología, o sea, técnica que un baterista como Samuel, que es más joven, pero desde el punto de vista de creatividad, de innovar, de un tipo genial. Creo que Changuito sabe por razones que ya yo sentía como que él quería hacer su trabajo solo, dar clases, gastaba mucho tiempo en eso, faltaban muchos ensayos porque estaba en una clase, porque nos habían llamado para que trabajara en Alemania él solo. Y yo decía, bueno, no, 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 no. Entonces ya yo sentí como que se me había ido de las manos. No los nuevos, sino los viejos. Saben que yo soy bomba. Al principio de los primeros meses yo cantaba y me quedaba ronco. Normal, que ahora comprendo que es lógico que si no era mi instrumento era una cosa nueva. Mira, me fui para Cancún. Lunes. Cante. Cante rico. Normal, me salió bien. Mate. Más o menos. Miércoles o la mañana. Tú podías hablar. Ni una palabra. Ni una palabra podía hablar yo. No podía hablar ya, me quedé sin boca. Y yo me daba pena, a mí me daba pena, hablar con los de los hermanos. Y entonces teníamos que ir a almorzar por el día y eso, por el día, almorzar y eso. Y había que ver. Y yo no hablaba con nadie. Porque me daba pena que la gente viera que yo estaba ronco ya el miércoles ya. Porque eso es lo que estaba esperando todo el mundo. Y que ellos no estaban tan convencidos. Yo le digo a Pedrito en la habitación. Antes de ir a almorzar. Yo le digo a Pedrito en vez de ayudarme, me dice. ¡Ya! En vez de ayudarme, me dice. ¡Ya! En vez de ayudarme, me dice. Ya yo sé cuando en el momento que tengo que hacer el efecto, cuando tengo que hacer un ponche, yo siento que nadie me mira, que nadie ya me dirige ya. En este caso, yo solamente tengo el dirigir del director a partir de que él me hace un, dos, tres como introducido. Todo lo que se hace del montuno para atrás es mío. Para mí, yo hago lo que me da la gana ahí. Pongo los mambos un poquito, los mambos. Hay cosas de... Las paradas y eso. ¿Qué se hace? Que se hace. Todo eso lo hago yo. O sea, que se da facilidad para... O sea, tú metes la idea. Si no suena, todo el mundo te pone cara. Entonces, tú sabes que no es todo. Y el cuerpo de otra y otro. Pero... Me da mucha facilidad para eso. Aquí se puede dirigir, hasta si es preciso, al mismo formel. Por eso es que esta orquesta ha llegado a lo que ha llegado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, no se le hagan afinación. Mira, yo no voy a parar porque yo no voy a hacer los mambos ahora. Voy a grabar los otros monos y después hacemos los mambos. Ya llegó la boteguita loca. Oye, 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 no voy a mí. Ya llegó la boteguita loca. Un, dos. Ya llegó la boteguita loca. Mira. No, igual. Ya llegó la boteguita loca. Ya llegó la boteguita loca. La que viene guarrachando arriba del hielo. Ya llegó la boteguita loca. 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 La que viene guarrachando arriba del hielo. Refescando y sofocadora. Así viene la Caribbean Ice. Mira. Mira. Ya llegó la boteguita loca. La que viene guarrachando arriba del hielo. La que viene guarrachando arriba del hielo. Especante y sofocadora. Así viene la Caribbean Ice. Mira. La que viene guarrachando arriba del hielo. Ay la Caribbean Ice. La nacional. Me gustaría repetir una canción, pero donde manda el capitán, nos manda el patinero. Vamos a hacer ahora si bemol mayor. Un, dos. No, no, no. Despacio, empezamos despacio y le vamos dando velocidad. En aquel entonces nosotros teníamos un perfil estrecho como músicos. Pues digo estrecho porque generalmente todos aspirábamos a hacer músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional o maestros. Y se veía un poco como tabú aquí en la escuela el hacer música popular. Inclusive, da pena, pero aquí se nos quitaba, era una beca y se nos daba pase el fin de semana y se nos quitaba el pase por hacer música popular a los que lo hacíamos y nos llamaban los pachangueros. Esos pachangueros hoy en día son algunos de los músicos más importantes de Cuba. Se acuerda. Se acuerda. Se acuerda que la canción sea mañal esa misma frase y sonido. Va a hacer tú y lo hagas fuerte. Ahí sí, un pequeño deprimiento. Acuérdate que los finales de Francia nunca son puestos. Es muy difícil ser maestro con la cantidad de giras y trabajo que tiene la orquesta, tanto en el exterior como aquí. Pero eso se conjuga con un trabajo serio y tener unos buenos alumnos. Cuando los alumnos responden, porque son clases individuales, siempre se queda uno de los alumnos o dando, o sea, como monitor. También hay otros maestros que trabajan en la escuela que ayudan a toda esta serie de cosas. Pero creo que es una cosa que yo ya no podré dejar de hacer, enseñar. Ya eso está en mí y así creo que me voy a morir. Estaba prácticamente vetado, o sea, tocar música popular para los bailadores cubanos. O sea, era más visto. Se suponía que trabajas en una escuela de arte para estudiar música clásica, hacer un músico sinfónico, que está muy bien eso, pero tienes que también rescatar la cultura de tu país. Entonces en esa época nosotros tocábamos ahí, tocábamos como decir ilegal, o sea, nos aprendíamos los mambo de las orquestas por ir por la calle, yo me escapaba con Marianito, iba a Manvía Tropicana a ver tocar a Pacho Alonso. Y ahí vestido becado a tocar ahí con esa gente, o sea, a uno siempre le ha gustado, lo que pasa es que ahora los muchachos tienen más facilidad. Desde ya que están en la escuela pueden hacer ese tipo de trabajo, entonces ya es más fácil. Tuve la posibilidad de estudiar en la Escuela de Música de la calle. Cuando digo en la calle me refiero a las festas populares, a las rumbas, a los toques de santo, a un güiro, a un violín. Siempre estaba en lo que era la rumba, hacía mucho, siempre coro con la clave, y yo siempre estaba ahí, en la rumba, allá, en el cerro, Roberto iba a pasar. En mi casa siempre se respiró ese aire de musicalidad. En mi casa había un piano, que era el de mi papá, mi abuelo fue flautista, y el director de una orquesta se llamaba la Orquesta Cuba. En los reyes de él, nosotros teníamos nueve. Nosotros no teníamos dinero. Entonces, los reyes de Mario siempre traían algo de música, o una filarmónica, o algo de tocarlo, o algo de una guitarrita, o algo clave. La escaparata en mi casa siempre estaba rota, porque tocaba en la escaparata. Igual que el primer día dice. Ya no, ya no sé cómo. Un, dos, tres. Me extraño todavía el ambiente ese de los grupos, de gira por el campo, por Morón, por Sin Fuego, cuatro o cinco gente ahí tocando rock and roll. La primera vez en mi vida que canté en La Tropical con Los Bombán. Cinco minutos antes, este ojo se me hincha. Solo, psicológicamente. Le pedí unos espejuelos a alguien. Préstame la gafa ahí, que voy a salir ya, y esto es candela, aquí no es fácil. Bueno, me subí a cantar ahí, y La Tropical siempre se ha caracterizado, porque es el termómetro, es ahí donde dice, el que no pegue ahí, olvide eso, a recogerlo, túmbalo. Y yo pasé la amarga experiencia, de que la gente yo cantando ahí, yo batido ahí con la gente ahí, afro, y la gente me decía, mira, coge, no, afuera. Y me lo hacían en mi cara ahí, en mi cara, nada de cuentos ahí, que yo, nada que yo en mi cara, me decía, coge, psss. Y entonces llamaba a Formel en el bajo. Formel, estás loco, se lo ve ahí, y la gente me descargaba para atrás. Me acuerdo que yo salí de ese concierto, down, completamente mal, completamente mal, y le dije, y fui para casa a Formel. Maestro, como va, discúlpeme, pero, yo creo que es un error, esto es un error, esto es un error, esto no va conmigo, no soy yo, no soy yo quien usted, quien usted busca, no soy yo. Yo no puedo con esto, no puedo con esto, y mira, yo tuviste la gente ahí, me descargaba ahí, no, 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 vengo a presentar mi renuncia, y ya, yo se lo agradezco, pero a tiempo, estamos a tiempo todavía, para que no vayas a verlo. Y Formel me sentó y me dijo, no, 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 pero está aquí, pero, 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 ¿qué tú te piensas? Esto es así, estás cantando con los gumbans, ¿qué tú piensas que de la noche a la mañana así? Tú eres nuevo, no tienes nada que ver con esto, eso es lo que yo quiero, a la única persona que tú le tienes que gustar aquí, como tú cantas, y como tú, en la descarga tuya es a mí, yo soy el dueño de esto aquí, y yo soy el que conozco, a mí nadie me da cuenta de la música, yo sé cómo son las cosas aquí, yo hago las cosas, y yo confío en lo que yo hago. Pues Formel es el que manda ahí, gracias a Dios. La gente no me, los demás de los gumbans, no me aceptaban tampoco, pero tenía que reservárselo, y yo, bueno, me quito las ganas de irme, por obligación, para no irle a la contraria, le digo, bueno, la gente, si tú lo dices, tú lo viste ahí, si tú viste lo que pasó, tú eres que me estás diciendo, yo voy a hacer lo mejor de mí, pero bueno, no te prometo nada. Romayito cuando entró en la orquesta, tuvo que entrar cantando los temas, del cantante que se había ido. Nos fuimos a Cancún, y estando en Cancún, le hizo un número que se llama, la foto en la prensa, vas a publicar la foto en la prensa. Y entonces yo empiezo a leer aquello, y salí a buscar un sueño viejo, dejé volar mis pensamientos, oh, oh, qué pasó, ah, ah, ya verás, no me asustaban las sorpresas, tenía mi corazón nada, y yo decía, por eso, no me asustaban las sorpresas, pero cómo esto va a ser, pero no, oye, mira esto, caballero. Entonces, como yo venía de la trova, yo venía del movimiento de la no la trova, ay, yo ahora como yo voy a, porque yo estaba en contra de la onda esa, de mamita, y mueve la cintura, mulata, eso, el clásico, la música popular, y eso, la onda, ya tú sabes, yo tenía, venía de la trova, yo tenía, yo quería dar un mensaje, yo quería cantar las canciones con mensaje. Bueno, a los 15 días, ya todo Abacoa conocíamos ahí eso. Esto sucede todos los días en el solar de la Habana vieja, en cualquier solar del centro Habana, Guanabacoa, Buenavista, en toda la Habana, Juana vendiendo poquito, Ramón vendiendo aguacate, Tomás a la tamalera, y Olga que se pasó, dice Juana, dame dos pesos, el otro un poquito de azúcar, dame un poquito de café, mañana te lo devuelvo, y tú sabes quién llegó, vamos a cantar todo el mundo, y llegó la policía, sí señor, y llegó la policía, sí señor, y llegó la policía, y llegó la policía, y llegó la policía, sí señor, ahí, sí, y llegó la policía, sí señor, dice Nietzsche, y llegó la policía, sí señor, y llegó la policía, sí señor, Repite ahora Llegó la policía Y llegó la policía Y llegó la policía Sí señor Tú sabes que cuando llega la policía Todo el mundo a recogerse El tema pa' aquí El chum va pa' allá Orden Y tú sabes Que la gente Empezó a mirar por la ventana Llegó la policía Se llevaron al negro Ramón Y mira como dice el coro Mira como dice el coro Que nadie durmió La gente que anoche Misericordia Misericordia en el vino Esta gente Que anoche la cama no encontró La gente que anoche Misericordia con Dios Se pasó la noche en vera Mirando la telenovela La gente que anoche Misericordia en el vino Misericordia con Dios De sabrosura, de sabrosura De vacilón, de vacilón La gente que anoche Misericordia en el vino Misericordia con Dios Campo Misericordia con Dios Pero la gente que anoche No durmió Misericordia con Dios Ave María Cantando Misericordia con Dios Muevete 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 Y es cierto y con firmeza Que van a tener Van a tener mucho Él Yo llamo para los Bambang A todas mis comisiones Que lo venga a acompañar Me encanta Paolito N.F.G. De revés no me gusta Mujer 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 Seis semanas Seis semanas Que no tengo tus besos Seis semanas Que no sé Lónde está Se muere Desde la tía Dame un vaso De agua fría La gente que anoche No durmió Ay Misericordia Por Dios Que no me ¿Cómo es que dice? Que el negro está cocinando Eso me encanta Que no me toque la puerta Que no me toque la puerta Que no me toque la mesa Que el negro está cocinando La gente se compandeó La gente que no va a cuinar Esas no son las canciones Que nosotros les tenemos que enseñar a ellos Nada Esas no son las canciones Que nosotros les tenemos que enseñar a ellos Nosotros les tenemos que enseñar Las canciones que son de niños Infantiles Pero no esto ¡Avenida, niño! Esta es nuestra fiesta Fiesta de colores Que alegría Que no me toque la puerta Vente, está cocinando No, 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 no Y no me la toque Vente, está cocinando La carne Y la ayuda se está abrazando Siempre los domingos Me quedo en casa Para descansar Preparo la papa Una invitada Siempre vendrá Yo soy divorciado Hace cuatro años No estoy en nada Pero misas Son todas las vecinas Quieren probar Que no me toque la puerta Vente, está cocinando No, 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 no Y no me la toque Vente, está cocinando La carne y la yuca se está blandando La olla Que no me toques la puerta Que el negro está funcionando No, 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 no Y no me lo toques Se está tocando la carne y la yuca se está blandando Mi vecina, ve, paciente el aroma que da la carne La quiere probar pero no siempre Porque ya es mi covarde Ya probó la yuca que yo hice en la semana pasada Se comió tres platos, no se llenó Y ahora quiere carne asada Que no me toques la puerta Que el negro está funcionando Que no me toques la puerta Que el negro está funcionando Vaya caballero Como viene llegando gente Que lío Mira mami Si te gusta la malanga Te la doy conmigo Pa' que tú la pruebes Pa' que tú la voces Para eso Mira mami Mira mami Eso es lo que me pide Esa dichosa mujer Yo no voy a morir en Malacca Si yo no voy a morir en Malacca Que yo entampo la olla Y me lo pido todos Yo no voy a morir en Malacca Toma Cuarta Rica Puerto Rico Ahí nama Ahí nama Ahí nama Goñauso epic Goñño EVEME Goñño EVEME Goñño EVEME Goñño EVEME ¿Ustedes solos? ¡Más fuerte! Mañana le hago una sopita, caballero. ¡Eh, chévere! ¡Gracias! Ser un bambam es formar parte de la agrupación musical cubana que durante más años se ha mantenido en la preferencia del público. Estar en los bambam es estar dentro de la cultura popular cubana, representación de la cultura popular cubana, como él haber estado con el conjunto de Chapotín, como él haber estado con la Orquesta del Caño, con la Orquesta Aragón. Y ya los bambam pasan a ser historia de la música cubana. La fama y el éxito, para mí, es una sensación maravillosa. Yo me repito, para cada redundancia, por el trabajo que tú haces funciona. Pero más bien para mí, más importante, es sentirme complacido, primeramente yo mismo, de lo que estoy haciendo. Sentirme que me acuesto en mi casa o vaya en el carro, o por ejemplo vaya a una fiesta y esté escuchando mis canciones. . Realmente económicamente podemos solventar muchos gastos y tener un carrito y ayudar a la familia y eso realmente es por el buen trabajo que ha hecho la orquesta. Una disposición gubernamental de poner apellido a la roca en la radio y no poner a los Beatles. Fue un error garrafal. Y entonces los Beatles eran clandestinos. El que tenía un disco de los Beatles... Y se convirtió a los Beatles en una música clandestina. Eso duró un poco. Después que se rompió los Beatles ya empezó a ir más los Beatles. Y yo lo oía mucho más. Chirichirá no te quiero, chirichirá. No te quiero, chirichirán, no te quiero. Chirichirán no, no, chirichirá, no, no, no. Y te dije que, mamá, chirichirán. Que ya se acabó, que ya terminó. Chirichirán que ya no te quiero. Te digo hasta luego, chiriichirán. No, 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 no. No, 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 no. Al principio de los 80, yo no tenía trombones, me di tres trombones y ese primer disco no funcionó. El primer disco que se hizo con trombones no funcionó nada. La gente no le gustó, o sea que no le gustó, no. Se quedó así, no, no, espérate, se quedó así como una expectativa. Ya al segundo disco, ya sí le agarraron ya la cosa y pegó, que fue un número que se llama El Boy Cansado, un baile de El Boy Cansado. Pegó, pero que fue un hit nacional durante muchos meses y de ahí en adelante ya la gente ya empezó a entender que Bambam llevaba a trombones. ¿Qué tiene Bambam? Ese número, cuando Fomel trae la parte de piano, cuando trae el arreglo, él me dice que la entrada, me pone los acordes, pero me dice que la entrada... Que la entrada la haga yo. Entonces cuando yo le daba el tumbado, me dice, pero Pupi, tú te vas a cansar con eso. Yo le digo, no, no me voy a cansar. Tú me vas a... Que tiene Bambam que sigue ahí, ahí, ahí. Que tiene Bambam que sigue ahí. Entonces me dice, oye, te vas a cansar con eso. Entonces por ese tumbado vienen muchos alumnos, porque quieren saber, en la inversión no he podado. Entonces me dicen que si esas cosas de Bach llevaba a este tipo de... Yo que bueno, que a mí se me ocurrió hacer las cosas distintas y entonces por supuesto que... Y esa ha sido también una de las cosas que es característica de la orquesta de los Bambam, porque como es al igual que las cosas que hace Fomel, que vaya, son características de la orquesta, porque como se hace aquí dentro de la orquesta, pues ya yo me pongo a tocar el piano en otra parte y suena Bambam. Me tocó nacer en una época hermosísima de grandes músicos. No me tocó compartir la escena y la música con los Beatles, pero me tocó, a mucha honra, compartir la música con Juan Formel y los Bambam. Como dice un amigo mío, el que pida más es un goloso. Si no hablo de ti, me muero. Piso para ti, me entero. Si no hablo de ti, me muero. Piso para ti, me entero. Piso para ti, me entero. Piso para ti, me entero. Piso para ti va entero Piso para ti va entero Piso para ti va entero Gracias Silvio Me lo pusieron a bailar y luego Hay que estar mirando al bailador todo el tiempo Si no miras al bailador, estás perdido Y si tú ves que con lo que tú tocas no bailas Es porque pasa algo Ese es uno de los trucos El otro es hacer historias Donde tú metes a la gente Que se vean ellos como los personajes de esa historia Y cuando tú involucras a ese personaje Que él se siente que fue aparte de la historia Ya también tienes ese público en la mano Un menejito pa' aquí, un menejito pa' allá Un menejito pa' aquí, un menejito pa' allá Un menejito pa' aquí, un menejito pa' allá Un menejito pa' allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Santunguera! 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 En el oeste de los Estados Unidos estuvimos en dos lugares, no recuerdo las ciudades que eran, pero íbamos al teatro y había un solo negro. Era un cubano que era saxofonista de una orquesta aquí, solito así, en el centro ahí lo veíamos, y dijimos, y vimos las caras, y dijimos, ojo, ¿qué va a pasar? Porque a veces tú sabes ya el termómetro, y además iba por primera vez una orquesta, por lo menos cubana allí, y muchachas empezamos a tocar, y la gente así, y tú mirabas y dijimos, ¿qué va a pasar? Pero bueno, se levantó uno, se levantó el otro, a su manera, bailando a su manera, y el teatro terminó de pie. Donde quiera que ellos se paran, ellos tienen éxito. Todos los lugares que van, gusta porque bueno, es una música, es la salsa, ¿verdad? La música que hace Bambaño, no sé si es que nosotros nos metemos tanto en la música, que llegamos a transmitirle todo eso a la gente, o que está tocado por una vara, por una varita mágica, que no hay quien se pare, no hay quien deje de bailar con lo que es. Y es así, realmente, ha pasado en todas las áreas, siempre hay una respuesta increíble en Holanda, en Francia, en Alemania. Si nos representan donde quiera que sea. Nos representan, nos representan a nosotros. Son nosotros, vaya. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Se lo perdieron los de allá, porque la verdad, la música une a los pueblos. Y ahí estaba el Caribe representado, lo mejor que había. Yo vuelvo cuando vengan los huambachos. Eso fue sabroso. Cubano de verdad. Toda esta gente son unos esposos mentales. Pero en el concierto, no todo fue salsa. Aquí, frente al estadio, desde muy temprano... ¡Me golpearon! ¡Míralo ahí! ¡Míralo en la cara! Nosotros tratamos y evitamos que actuaran en el Centro de Convenciones Night. Pero la ciudad no fue suficientemente agresiva. Hay que decirlo. Hay que reconocerlo. Definitivamente, esta vez, vamos a ser más agresivos. ¡Viva! 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 Es por eso. Porque hay muchos cubanos allá que no están de acuerdo con lo que hay aquí. Pero bueno, los de aquí estamos de acuerdo con lo que pasa aquí, así que ese es el problema de ellos allá. Fue muy desagradable que gente se sintiera amenazada, que tú no puedas ir a bailar libremente. Entonces, nos cuestionan la libertad, nos cuestionan una serie de cosas. Y ellos tampoco son libres o son menos libres o son igual la vida. Estás acusado de ir a bailar y a gozar con los bambam en el Miami Arena. Todo lo que bailes y goces de ahora en adelante será usado en tu contra. Esa cosa que le den a los... Eso para un número musical es una cosa... Yo lo tengo estructurado, lo tengo ya más o menos escrito. Eso es parte del show político que siempre se monta en Miami contra todo lo que salga de Cuba. Eso por la envidia que tienen los que viven ahí en esa ciudad, que no pueden disfrutar de la música de ellos en vivo como la disfrutamos nosotros. Yo me sentí muy emocionado y lloré, no te confieso, que fue algo que nunca había sentido en mi vida. Es ver a llorar tantas personas delante de mí. Donde quiera que estén los cubanos y donde quiera que haya un cubano de nuestra generación desde estos tiempos, obligación y referencia tiene que ir a sus raíces. Y cuáles son sus raíces musicales cuando están en cualquier país por ahí... ¡Bam, bam! Yo soy el poeta de la rumba, soy danzón, el ego de mi tambor. Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar. Soy la vida que se va, ahí que se va. Soy los colores del mazo de cuyares, para que la raíz no muera. Yo soy ají, yo soy picante, digo, soy los colores del mazo de cuyares, para que la raíz no muera. Yo soy ají, yo soy picante, soy el paso de chango y el paso de opatalá. La risa de Yemaya, la valentía de Ocún, la bola vuestro con el lenguá. Yo soy Opa, soy Sire Sire, soy Aérea y Aérea y Aérea y Su. Soy la razón del crucirá. El hombre que le dio la luz a mí, al cansador de la duda. Soy la mano de la verdad. Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. ¿Quién soy yo? Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. Repítelo otra vez. Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. Hola, ¿quién soy yo? Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. ¡Trombón! Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. Mira, ha llegado la hora que analice bien tu ley. Tú dices que eres el rey, enséñame la corona. Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. Anda, que a través de mis canciones siempre digo la verdad. Soy el paso de legua, por eso tengo fortuna. Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. Yo soy de la timbalaje, que tremendo guaguaco. Por un lado se equivocan, que los pañocos soy yo. Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. Soy la clave, soy el quinto y el redón. Yo soy Bang Bang, yo soy Cuba. Soy Aérea, soy conciencia, soy orula. soy orula. Soy orula. Soy orula mayicale. La unidad y vivir piñenca es. Ay. Uy y olé muy bien laasheda. Lesslie de la aventura. Yo soy oiga, lo amé. Y comí締 perca Zéneca. Ay. Uy, el gran childhood. Ay. En el que hay, ya para mangeras. En el que hay. La unidad y la unidad y la unidad. Pedanen , Dime, dime que tengo que hacer, oye Porque tú tienes bongolalles, bombocaníes El puro y polla y pocheche Julio, levanta tu mano Arriba toda la gente que tiene fe Oye, despierta que estás en Cuba Coge tu iré Despierta que estás en Cuba Coge tu H Y como dice los bambam Ayúdame Con la mano pa' arriba a todo el mundo Adiós, amparame Pídele, 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 pídele solito a él Adiós, amparame Adiós, amparame Yo tengo un Congo que viene de belleza ¡Belleza! Yo tengo un Congo que viene de allá Yo tengo un Congo que viene de la boca ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Amparame, ay Dios, amparame, ay Dios, amparame Voy a hacerte una pregunta, contéstame, contéstame Somos o no somos Ay Dios, amparame, ay Dios, amparame, ay Dios, amparame Ay Dios, amparame, ay Dios, amparame, ay Dios, amparame Dicen que los periódicos en las aquí naciendo, los 10 millones van, los 10 millones van, todos van, van y entonces... Y van, 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 van Entonces estamos en una ocasión en La Limpia de la Caña, haciendo trabajo voluntario Y estábamos sentados en un plantón ahí y dice, aquí había un cantante, José Luis Martínez, el que cantaba Marilú Y entonces dice, vamos a ponerle los de usted Y dice, no, 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 José Luis, no, no Eso tiene que ser una cosa que suene fonéticamente fuerte Vaya que suene, van, van Entonces yo estoy sentado al lado, le digo fumé, vamos a ponerle la orquesta van, van Dicen, no, mira, vamos a ponerle los van, van Pero el verbo ir No sé, porque es que ese grupo tiene ya como 30 años o más Y nosotros éramos muy jovencitas cuando aquellos, no sé por qué le habrán puesto eso Van, van, no sé, no sé qué explicarle En esa época estaba muy de moda la francesa de que van, van, de que van, van, de que van, van Y la orquesta, van, van Y hablándoles de que van, van, pues vamos a iniciar nuestro desfile artista con la orquesta Los Van, Van Bajo la dirección de ese gran compositor y magnífico director que es Formel Música Una persona es bambanera, nunca he tratado de averiguar por qué le dicen bambam. Me da la sensación que el resultado de la expresión es ese, tú quieres ser lo mejor, tú quieres hacerte el mejor, quieres hacerte un bambam. La noticia del día, Juan Bambam y los Bambam han sido nominados al codiciado premio Grammy de ese año en la categoría mejor disco de salsa. Con su disco, Permiso que llegó Bambam, el prestigioso grupo cubano compite con otros destacados músicos como son Oscar de León, Jerry Rivera y la India de Nueva York. Los Bambam tienen una fuerte competencia en cuanto a mercado se refiere y esto provoca gran incertidumbre. El solo hecho de haber nominado a la orquesta de más prestigio en nuestro país es ya un reconocimiento a la importante labor que viene realizando Juan Formel y los Bambam en los últimos 30 años y a la música cubana. La cantidad de solicitudes que yo recibo como representante del grupo en este momento es increíble. Me sentí feliz de haber adquirido el premio Grammy. Me hubiese gustado y hubiese sido con Bambam. Me hubiese gustado y hubiese sido con Bambam. Pero bueno, la vida es así. Yo creo que el estar nominado es importante, pero no tengo mucha fe en que de verdad ganamos el Grammy. Ojalá, vamos a ver qué pase. Pero el estar nominado creo que ha sido importante. Ahora Bambam, posiblemente con Grammy. Espero. La banda de un bello color, es domingo y ya casi sin sol. Me apresuro a encontrarme contigo en el malecón. En el malecón. Yo vi a Bill Preglis, a Richard, a Fas Domino, a toda esa gente, a B.B. King, a toda esa música de los años 50. Yo traía eso también, incorporaba más los beatres. O sea, todo eso yo lo traté de mezclar con una música bailable cubana. Pero además, tuve la suerte increíble de que lo que tenía en la mano era una orquesta charanga, que es una de las orquestas más puras. La orquesta de Aragón era la orquesta más importante, pero había 80 orquestas típicas de esas charangas cubanas. Y al yo romper con todo aquello, le quité la comida a todo el mundo. Creo que lo principal es que ha hecho feliz este país durante 30 años. Que en medio de las agonías, en medio de las tristezas, en medio del goce también y de la satisfacción de vivir en este país, Formel ha hecho sonreír y ha hecho feliz a este país durante 30 años. Creo que eso es lo más importante de todo. Con buen gusto, con una forma de gozar muy de él y con una picardía muy de él. Se ha convertido, sin lugar a dudas, en el cronista popular de nuestro país. Y el Grammy goes to Llegó Van Van, Van Van is here, Los Van Van. Vamos a Juan Formel, Los Van Van en Cuba. ¡Vamos! Este es el certificado que dice que vamos a ganar el Grammy. Este es el certificado. Bueno, ya, aquí están los nominados, esto es lo que hablen en el público. Aquí están los nominados, esto lleva un sello, está sellado, lo hablen así y dicen, ¡El Carabón! ¡El Carabón! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Vimos nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos, los putos! ¡Vamos! 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 La locutora, o el locutor abre esto y lo que amanece hecho. ¡Vamos! 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 Hay que felicitar a Juan y a cada uno de los integrantes del orquesto. Un día importantísimo. Gracias, gracias. Gracias, felicidad. Cuando se hable de salsa, tú recordarás mi nombre, porque en mi interior se esconde la magia de hacer bailar. Repetirás al cantar mil frases que ya yo he dicho y me pedirás permiso porque yo soy el altar. Cuando se escriba la historia, sin duda estaré presente yo. Yo nunca me olvidé de mi gente y jamás me olvidé del solar. Yo nací para expresar todo lo que llevo dentro, cubanía, sabrosura y sentimientos, y esto sigue siendo bambá. Cuando menciones mi nombre, si quieres ser distinguido, espero hayas comprendido que no es cantar por cantar. Tienes que saber lograr lo que te pide la gente y un aplauso solamente te baste para cantar. Ana, ese one con Meri y los bambán. El tren se va. Todos en este país podemos decir lo que nos regalan. Podemos decir o no podemos decir. ¿Y a quién me va a decir? Yes. Yes. Todo el mundo le diga yes. 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 Todo el mundo le diga yes. Pero que todo el mundo. Yes. Everybody say yes. Yes. Everybody say yeah. Yes. Everybody say yeah. Yes. Sin miedo. Yes. Pero sin miedo. Yes. Sin miedo. Oye, Marito. Everybody say yeah. Marito. Sin miedo. Yes. Yo todavía estoy aquí y aquí en los bambán y yo no me creo tan importante ni creo que la gente me... Yo creo que la gente ni me conoce, che. A mí me parece que todos los músicos en Cuba quisieran tocar con los bambán. Sería demasiado ambicioso si yo desearía algo más a lo que me está sucediendo en estos momentos de la vida. Vengo de Ligeria, a Nara, a Carabalí. Y en el fondo son mi guerra. Y en el fondo soy de allí. Y en esa música heredamos hijos y nietos de los africanos. La que pescamos con la barbola con la francesa y la francesa. La que fundimos y con la inglesa. Con eso decimos que es una sola. Tintado, rumba y ropa. Mambo con coca y con salsa como zambique y clave de balacón. Junta con jazz, con swing, soco con samba y pie, perenque con coca y sol, que clave de balacón. Dice... Bombo, te mire campana, tu pa' ruido esta mañana. Y el bombo, te mire campana, tu pa' ruido esta mañana. Bombo, te mire campana, tu pa' ruido esta mañana. Y ay, como este ritmo tan afincado. Bailen bien, aquí quiero bailar. Bombo, te mire campana, tu pa' ruido esta mañana. Y ay, bombo, te mire campana, tu pa' ruido esta mañana. Bombo, te mire campana, tu pa' ruido esta mañana. Y ay, ya que si se leo, si lo sale, la cosa es mi aprendizaje. Bombo, te mire campana, tu pa' ruido esta mañana. A las doce, para que doce, SECONSEäs, PONSEASS EN LA CABEZA MALA. Díselo, ya rapide, ya rapide, ya rapide, ja rapide. Bl nyt, 40ED partes, nuevo, laid campana. Rejo campana, tu pa' ruido esta mañana. Y yo soy el bombo, te mire campana, tu pa' ruido esta mañana. Y cuando tú te pones la cabeza mala, y en tu销BA tenga que Christieeron, Y será Cristina, también que es Teresa, mamá. No te ponen la cabeza mala. Y ahí, cordiosa y mamá, como vengo este año. No te ponen la cabeza mala. Y ahí como voy a caer, y acabando. No te ponen la cabeza mala. ¿Y cómo te tardas por aquí? ¿Cómo te tardas por aquí? ¿Cómo te tardas por aquí? No te ponen la cabeza mala. Sigue en cara, sigue en cara, sigue en cara. No te ponen la cabeza mala. Y que lo bueno se te dé y lo malo se vaya. No te ponen la cabeza mala. Y ahora tú, y baila como Juana la Cubana, que tú verás. Les voyogan la cabeza mala Repítelo Y denle como gulyón a la cubana que gozosa Y en la cabeza mala Y agua mide Y agua mide Levante la cabeza mala Y agua mide Y agua mide Vehuela la cabeza mala Joder la boca a ti Joder la boca a ti Joder la boca a ti Con la cabeza mala Hoy 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 otro día Bugy, Bugy Bugy, Bugy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!